La Universidad de La Sabana no solo me ha abierto las puertas a nivel nacional, sino también internacional. Actualmente me encuentro trabajando para el Medical Center de la Universidad de California en San Francisco. Han sido 10 meses de muchos éxitos y definitivamente me siento muy orgullosa de ser una egresada de la Facultad de Enfermería de la Universidad de La Sabana. Durante un cuarto de siglo, la Universidad de La Sabana ha logrado un rápido desarrollo dentro del contexto de la educación superior en Colombia, que se aprecia no solo en sus programas académicos, el crecimiento y belleza del campus universitario, sino también en el servicio profesional de sus más de 20.000 egresados que influyen positivamente en el desarrollo social de Colombia. Al norte de La Sabana de Bogotá, en un ambiente acogedor, natural y tranquilo, compuesto por 50 hectáreas, las instalaciones de la universidad propician las condiciones necesarias para responder a los retos que presenta la vida académica propia de un centro de estudio e investigación, donde la convivencia se fundamenta en el respeto de la libertad personal. En este contexto, la Facultad de Enfermería de la Universidad de La Sabana, que hace parte del área de ciencias de la salud, propende por la formación integral de los estudiantes con calidad científica, ética, moral y humanística, centrada en el cuidado de la salud de la persona, de la familia y de las comunidades. Directivas, profesores y estudiantes profundizan en todos los aspectos del cuidado que involucran la totalidad del ser humano. En el proceso de formación, es prioritaria la dimensión espiritual de la persona, para que en el ejercicio profesional, se apoye al paciente y sus familias en los procesos de adaptación, alivio del dolor, temor o amenaza de muerte. Viendo a la persona integral, que interactúa con su ambiente y se desarrolla en el mismo de manera única, evolutiva y trascendente, la Facultad aplica en sus lineamientos de formación el modelo de adaptación de Calista Roy, ampliamente conocido y utilizado en el proceso de enfermería internacional. En la Facultad, se involucra al estudiante desde los primeros semestres con la realidad de salud del país, para que además de conocerla, relacione su formación con los aspectos políticos, sociales, culturales y económicos, desde una perspectiva científica responsable, que promueva el mejoramiento de la calidad de vida de la población. La Facultad cuenta con todo el soporte pedagógico y tecnológico necesario para llevar a cabo las actividades prácticas y experimentales que exige la profesión. Además de un buen número de profesores de planta, que continuamente están dispuestos a brindar atención personalizada fuera del aula de clase a los estudiantes, se desarrollan sesiones en laboratorios de simulación, dotados con modelos a escala humana, para iniciar los primeros ejercicios de atención a pacientes, al igual que el anfiteatro, donde se dictan los conceptos de anatomía y fisiología. Las aulas de cómodo, la red de voz y datos, el acceso a Internet por medio de un sistema de banda ancha y correo electrónico para toda la comunidad universitaria, al igual que la tecnología inalámbrica, permiten acceder desde cualquier lugar del campus sin conexiones a la información de la red mundial. La biblioteca alberga actualmente una colección de más de 50.000 títulos distribuidos en las salas de consulta, la sala virtual y la hemeroteca. Además cuenta con intercomunicación virtual con otras bibliotecas nacionales y extranjeras a través de sus 600 puntos de red. La Facultad, con el programa de pregrado, actualmente acreditada por el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, expide el título de enfermera o enfermero una vez cumplido el período académico de 10 semestres durante la jornada diurna con la modalidad de formación presencial. La Facultad de Enfermería brinda a sus estudiantes la posibilidad de realizar semestres en otras universidades del país y el exterior a través de los convenios interinstitucionales que ofrecen oportunidades para el desarrollo y formación del estudiante. A pesar de la distancia, la universidad y la facultad mantienen un contacto constante con sus egresados. Desde aquí he tenido que trabajar mucho con la facultad en todo este proceso que no ha sido nada fácil. Siente uno que siempre es bienvenido a la universidad y que cuenta para lo que sea con la sabana. Los convenios nacionales se desarrollan con hospitales de primer, segundo y tercer nivel, clínicas, colegios, corporaciones y otras entidades que permiten al profesional de enfermería desempeñarse en las áreas clínicas, comunitaria y empresarial, aplicando los conocimientos propios de la disciplina y los principios de administración, gestión, diseño e implementación de programas en salud. Otra de las ventajas que ofrece la universidad es el bilingüismo como factor fundamental de la formación que es coordinada por el área de lenguas extranjeras. El Centro de Recursos Estudium promueve y fomenta el aprendizaje autónomo de lenguas extranjeras mediante la adopción de estrategias educativas y el uso de la tecnología con la asesoría permanente de profesores del área. Constantemente, la facultad avanza en el campo de la investigación en distintas áreas, que contempla a la persona desde sus múltiples actividades y es el punto de referencia para analizar otras problemáticas propias del área de la salud. Con estos lineamientos, la facultad, desde su dimensión académica, tiene diferentes publicaciones como la revista Aki Chan, que significa cuidar en la gramática chipcha y busca promover y estimular el desarrollo teórico de la disciplina de enfermería, así como los principios y valores que orientan la misión de la facultad. Los estudiantes cuentan con el apoyo de la clínica universitaria Teletón para realizar sus prácticas. Es uno de los centros de rehabilitación mejor dotados de América Latina que cuenta con una sofisticada unidad de hidroterapia, salas de terapia física, servicios de consulta en medicina general y especializada, cirugía en casi todas las especialidades, diagnóstico, urgencias 24 horas y hospitalización. Junto con la clínica, la facultad desarrolla un programa interdisciplinario de especialización en gestión en rehabilitación que busca formar profesionales capaces de liderar proyectos que contribuyan al mejoramiento de los servicios y programas de rehabilitación en el país. La facultad y el Departamento de Enfermería de la Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología ofrecen la especialización en cuidado crítico pediátrico con énfasis en gestión de proyectos encaminados a ofrecer un cuidado de enfermería de alta calidad en beneficio de los pacientes y sus familias. Cada semestre, más de 1.700 estudiantes se ven beneficiados por el programa de becas de La Sabana. Como alternativa laboral al interior del campus, el PAT, Programa Aprendamos a Trabajar, promueve el trabajo en diferentes áreas de la universidad para los estudiantes que durante su tiempo libre buscan otros ingresos económicos. Como parte de la cultura universitaria, La Sabana combina la exigencia académica con actividades extracurriculares en el campo social, cultural y deportivo bajo la Dirección de Bienestar Universitario que cuenta con el apoyo del Fondo de Estudiantes. Se estimula a toda la comunidad universitaria para que descubra y explote sus talentos a través de las distintas alternativas de entretenimiento y recreación que ofrece la universidad. Como profesional de enfermería de la Universidad de La Sabana, podrás desempeñarte exitosamente en las distintas áreas del sector de la salud dentro y fuera del país, brindando no sólo un buen servicio, sino una atención integral en la dimensión total de la persona humana. Gracias por ver el video.